El periodista Ramón Tolentino manifestó este lunes que el delincuente José Antonio Figuereo Bautista, conocido como Kiko Laquema, es una creación del Partido de la Liberación Dominicana Planta D, que le pagaba para compra de cédulas en la comunidad de Cambita, San Cristóbal. Kiko Laquema es una creación del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana le pagaba dinero a Kiko Laquema para comprar cédulas para las votaciones y el que no quería dar la cédula, lo amenazaba y hasta disparaba en sus casas por la noche, expresó el comunicador. No se parece a Kiko Laquema, no es él, mintieron. Fue otro que lo empieza a inventar historia, no hay una cosa más vaga que el cerebro vago. Este sujeto, que además era un pederasta, porque cuando corrió andaba con una jovencita de 14 años y cuando lo agarraron ahora, cuando murió, andaba con una de 15 años. Y dicen que el hobby de él era llevarse menores y se lo aceptaban. Se lo aceptaban. Richard Canturrencia, la gente no tiene que creer en las autoridades, la gente tiene que creer en la realidad. ¿Qué tú haces con inventar un disparate y engañarte y autoengañarte? Es un acto de estupidez. Todo el mundo vio que era ese sujeto y su familia y todo el mundo. ¿Qué tú haces con inventar una cosa que tú sabes que es mentira, que te está engañando doblemente? O sea, ¿cuál es el sentido de esa estupidez? No creen en autoridades, bien hecho, pero creen en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que es comprobable, verificable, mediante evidencia irrefutable. Esa es la verdad. Increíble. ¿Qué tú haces? Hay gente que vive del negacionismo, todos lo niegan. No, 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 no. Ah, es una pobreza mental. Tremenda. Reynaldo Durán, saludo para usted. Lo que ocurre con una persona de 22 años es que normalmente, comúnmente, está todavía en una etapa de madurez y crecimiento. Hasta biológico. Es más, ese útero no ha terminado de crecer hasta su expansión. El útero, la matriz. Y la madurez mental está lejos de llegar. Yo me pongo a pensar ahora. Que cuando yo tenía 30 años, yo creía que ya había llegado, ya que era un hombre maduro, que era un sabio, que me sabía la poesía de Neruda. De Rubén Darío, que hablaba con mis amigos de historia, me encantaba la historia y ya era profesor universitario. Uy, yo me sentía un hombre maduro. Pero cuando yo miro ahora, 20 y pico de años atrás, digo, pero yo era un loquillo. Incluso discutía por saber más, creía que tenía la razón. Miraba por el rabo del ojo algunas cosas. No, mi hijo. La vida es una madurez hasta la vejez. Es una madurez constante hasta morirse. Ahora veo yo el mundo de una manera totalmente diferente. Mi familia, mis hijos. A los 22 años, uno anda como si fuera un loco. Sinceramente, por más madurez y por más información que tenga. Saludos Juan Efren Rosario Hiciano. Salúdame a todos los Rosario Hiciano allá. A todos. A cada uno de los muchachos. Y a Jacqueline. Y a las niñas. A la Come Cucaracha. Erika Colón, saludo. Pero venga acá. Y después que yo estudié filosofía. Ahí fue que yo me di cuenta que yo era un analfabeto. Analfabeta. Analfabeta y maduro. Después yo estudié filosofía. Digo, Dios mío, pero me faltaban dos universos. Y todavía no he completado. No, 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 no. La vida es una complejidad demasiado grande para simplificarla. De manera tan elemental. La vida es una complejidad. Pónganse ustedes a pensar hoy. Los que tienen más de 30 años. Cuando tenían 18. Que uno cree que lo sabe todo. Y le contradice a los padres y a la madre. Es así. Señores. Mi amigo Jaime David. Jaime David Fernández Mirabal. Es presidente. Es vicepresidente de la República. Es ministro de Mediameter. Me ha enviado. Me ha enviado este video. Que yo lo vi correr. En redes sociales. Miren. Este es un video del río. Guayubín. El río Guayubín. Mírenlo ahí. Se lo están comiendo. El río Guayubín. Un depredador. Delincuente. Con apoyo de la autoridad dominicana. Se está comiendo al río Guayubín. O uno de depredadores. Eso está pasando. En el río Guayubín. Miren qué desastre. Le han hecho a esa fuente de agua. Y el ministerio mierda de medio ambiente. No dice taboque mía. Ni va y somete. Le incauta a los camiones. Y lo hace restaurar eso. Porque si yo soy ministro. Tiene que restaurarme. Le agarro toda esa porquería de camiones. Pero miren ustedes. El ministerio mierda de medio ambiente. Eso es el río Guayubín. En el interior. Están siendo sepultados. Los restos. De todo la quema. ¡Aca lo vea! ¡Aca lo vea! ¡Aca lo vea! ¡Aca lo vea! ¡Acaí! ¡Aca lo vea! Las personas están detrás del ataúd. Para ver por última vez. Por última vez. Muito lamento. En este momento. Le están echando alcohol. ¡Aca! ¡Suscríbete! 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 ¡Se puede observar aquí las personas un poco alteradas! Por la muerte de Keith, vamos a ver si podemos hablar con una dita... Juan Carlos Luis Pérez... van a hacer una oración en este momento el permiso no, no, no permiso, permiso silencio, silencio silencio esperate un segundo por favor permiso, silencio, silencio sea su nombre buenas tardes amigos municipios, cambiteros todos conocimos aquí con la quema y por algo estamos todos en las vidas aquí en el cementerio porque fue bueno hemos demostrado que fue bueno pero vamos a hacer la oración vamos a hacer un par de nuestro todo el mundo con la mano encima vamos, vamos a hacer el coño para que lo que te haga padre nuestro que estás en los cielos santificado santificado sea tu nombre venganos todos en tu reino haga ser tu voluntad en la tierra comercial bueno, yo no puedo decir nada malo de él el mejor era él para mí el menos, permiso para mí era el mejor en el mundo entero no aquí, no en el mundo entero comida, carne, carne de gato antes de todo me puse un infoteo a mí infoteo a mí yo soy profesor por él hombre bueno bye bye dame señor su nombre cuál es si estamos en vivo para ser él chico Bautista Tejeda un mensaje al presidente Luis Abinader Corona que trate de matar todos los delincuentes que hay y que hagan justicia es que le hagan justicia